S.G.M. ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará al desayuno para la cama Quien te escribirá canciones, inspirarás en nuestro amor Regalando tus flores, dirá la primavera llegó Y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Creo que esté feliz, pero sé que quedé en ti Y creo que esté feliz, pero sé que quedé en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No quiero ser mejor, fui diferente en nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No quiero ser mejor, fui diferente en nada más ¡A morir! ¡A morir! Dime quién te llevará al desayuno para la cama Quien te escribirá canciones, inspirarás en nuestro amor Regalándote flores, dirá la primavera llegó Y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo que esté feliz, pero sé que quedé en ti Y creo que esté feliz, pero sé que quedé en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No quiero ser mejor, fui diferente en nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No quiero ser mejor, fui diferente en nada más ¡Ese crema! ¡Hay algo que me dice! ¡Opa! ¡Rudundo! ¡Se va! ¡Rudundo!